Alrededor de 150 establecimientos comerciales en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula han sido monitoreados en el marco del Programa Nacional de Verificación y Vigilancia, Cuaresma y Semana Santa 2014, que instrumentó la Profeco en Chiapas. Visitas de verificación hacia los productos básicos como son pollo, pescado, mariscos, frutas, verduras, a través de los centros comerciales, de las tiendas de conveniencia y también estamos verificando lo que son estacionamientos públicos y bueno todo lo que implica artículos de playa también que son de mayor consumo en esta temporada. Del 5 de febrero a la fecha se han detectado algunas irregularidades conforme la Ley Federal de Protección al Consumidor. En Tuxtla Gutiérrez, dos centros comerciales están en la mira de las autoridades, supuestamente por especular por el precio del kilogramo de limón. Profeco vigila que no haya una alza injustificada en el precio de cualquier producto. Se pide que demuestren el por qué el alza del precio. Encontramos que algunos establecimientos están emplazados precisamente para demostrar esto. Durante el periodo vacacional de Semana Santa, la Profeco ampliará sus acciones para vigilar el buen comportamiento de los comerciantes. También vamos a estar haciendo visitas de verificación a lo que son los balnearios, los centros comerciales, lo que son estacionamientos, las centrales camioneras, el aeropuerto. Vamos a estar poniendo módulos de atención. Las autoridades exhortan a los consumidores a denunciar cualquier abuso al 60-259-36 al 42 o bien acudir al anexo de Torre Chiapas y a la subdelegación en Tapachula. El operativo concluirá el 18 de abril. En las imágenes, Alberto Salinas, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.